Nos citamos y Jorge y Pancho ya estaban en el restaurante. Y cuando llegué yo, un rústete en otro carro, a mi momento se bajó Casimiro. Aquí es muy sencillo, si la banda cobra 400, yo quiero 300 para mí. La primera vez que íbamos a unificar el nombre, que íbamos a dividir más bien, dije, no, pues está bien, platicamos y lo dividimos entre cuatro familias, la familia de Jorge, de Pancho, de Germán y familia de Casimiro. ¿Eso fue tu propuesta? Sí, tú propusiste eso, que los cuatro fueran nombres, pero entre las cuatro familias. Y él dijo, no, los demás no me interesan, no me interesa Jorge, no me interesa Pancho. Fue en el VIPS y estaba lloviendo, estaba lloviendo en la mañana. Y fuimos ahí, yo llegué y él llegó con su licenciado, Dan Guevara Collier, su licenciado que siempre lo acompañaba ahí, ¿sabes qué, pues? Casimiro, yo voy a traer un licenciado, ellos platican y nosotros tomamos café. Ah, ellos se arreglan de todo. ¿Tú ibas solo? ¿Tú ibas sin abogado? Sí, sí, iba solo yo, pues vamos a platicar. Qué bueno, hay que aclarar, pues tú estudiaste Derecho, ¿no? Sí, no, no, y pues yo me puedo defender igual. De hecho, les voy a decir que todas las defensas mías, la gran mayoría de ellos las programo y todo eso, y están firmadas por licenciados, que sí tienen su cédula. Ya. Yo no tengo cédula, pero sí tengo cierto conocimiento para poderme defender, porque yo conozco mi historia. Sí, claro. La historia, si se la cuento, pues cada quien va a tomar su punto de vista. Ajá. Pero quien la ha vivido, pues es quien conoce plenamente la historia. Yo sé que cuando fue cuando nos dijeron que ya no íbamos a salir a trabajar, que ahora era Casimiro la banda, y que nosotros ya no teníamos trabajo, que buscáramos dónde caerle ahí con el petate y todo eso. Ok. Pues sí. Pero todo eso también, ahora dice uno, muchas gracias porque pasó eso. Muchas gracias a las personas que nos abandonaron y que no nos ayudaron a apoyar, porque ahora pudimos resurgir con más fuerza, y ahora con méritos muy propios. Y principalmente en esto, retomar un poquito el tema, cuando se hace esta reunión para dividirlo del nombre, tú dices no, no hay nada que negociar. Si no es así, no se puede. Y es que el licenciado comenzó a hablar, no, es que lo que quiere, lo que dice mi cliente es que tú no vas a grabar, tú no te vas a presentar en televisión, tú no vas a hacer entrevistas de periódico, tú no vas a hacer esto, no vas a hacer, espéreme licenciado, espéreme, eso lo tengo que decir yo, no usted. Bueno, es lo que quiere mi cliente, a por lo que quiere su cliente no le puede dar. Se levanta la sesión, nos vamos, gracias por haber venido, y traigan otro café, se le terminó. También licenciado, vámonos. Te fuiste. Te fuiste. Y la segunda vez que se dieron, fue en la costa marinera, es que les doy datos, para que no digan que las invento, van a decir, no, pues pudiera decir que en la Panamá, no estaban las Panamá todavía, no me pongan a decir las otras cosas que no son. Qué rico se come la Panamá. Bien sabroso, no, la verdad, ya están, nosotros vivimos allá en la zona de la hora, ahí tiene su casa, ahí están como tres Panamá, yo le llego al café. Paisito de guayaba y todo. sabroso, las machacas también ricas. Uy, qué rico. Bueno, ya hicimos un poquito de publicidad. Saludos a la Panamá, que no nos cobren. Que no nos cobren cuando veamos. Que no nos cobren. La costa marinera también, tienen muy buena cocina, pero son cocina del mar. Ah, ok. Ahí mismo, ahí nos citamos, y Jorge y Pancho ya estaban en el restaurante. Ya. Y cuando llegué yo, un rústete en otro carro, ahí se bajó Casimiro, y, ah, no, Chaparro, aquí, es muy sencillo, si la banda cobra 400, yo quiero 300 para mí. Los otros 100, ustedes pagan los gastos, pagan secres, pagan el equipo, pagan todo, y lo que les quede se reparten entre tres. Yo quiero 300 para mil libres. viene bien mal, viene bien loco. No, 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 no se va a hacer. Y no se hizo. Ni siquiera se pudieron sentar a platicar. Ya nos sentamos y ya platicamos otras cosas, y llegó un mesero que no conocía, eh, qué buen rollo, y todo, pero, pero no este, no, no hubo más arreglo, porque no iba a llegar, pues cómo va a ser. Y luego venía a poner condiciones y todo eso, no, ya. No.